Quería saber si el estar mucho tiempo sentado con presión, ejerciendo presión en los glúteos puede incidir en este síntoma. Sí, realmente hay una serie de oficios que se acompañan con mayor problema de tipo lumbar. Uno de ellos es el trabajo de oficina, que además de estar sometido a una presión y a un estrés permanente, son personas que están permanentemente aumentando la presión sobre el disco, el manejar por tiempo prolongado. Hay algunos oficios que implican, por ejemplo, el taladro neumático, algunos trabajos de tipo de actividad laboral que pueden producir problemas de ese estilo. Pero, por ejemplo, si llegáramos a pensar en que la carga es principalmente la causa, todos los estibadores que cargan peso en el puerto o los cargadores de la fábrica de cemento tuvieran problemas. Todos sufrirían de esto. Y no tienen. ¿Por qué? Porque tienen una musculatura preparada para hacer ese esfuerzo. ¿La postura también incide? La mala postura, porque el estar con una carga, o sea, al estar sentado, aumenta la presión sobre el disco intervertebral, que es donde se inicia todo el proceso. Entonces, si yo tengo una postura en la cual estoy aumentando la presión sobre el disco permanentemente, termina por deteriorarse. ¿El disco dónde está ubicado, doctor? El disco, o sea, cada vértebra, la vértebra, o sea, la columna está formada por una serie de unidades que son las vértebras. Cada vértebra está unida con la otra por un disco intervertebral que es un amortiguador. O sea, ese es el amortiguador que permite la maravillosa cualidad de la columna de tener una gran movilidad con gran estabilidad. Eso es, solamente se le ocurre al gran ingeniero lograr esa actividad. Ahora, doctor, ¿este dolor es unilateral? ¿Se siente en una sola parte del cuerpo o en las dos piernas? Ok, ese disco que se degenera puede tener una prominencia, como una hernia, ok, que comprima la raíz. Es lo que llama la gente una hernia discal. Eso puede ser unilateral, ok. Pero también el disco puede bajar su altura y los orificios de salida se hacen más pequeños. Y generalmente es bilateral. Entonces, la asiatalgia puede ser unilateral o bilateral dependiendo de la etapa del proceso. Pueden presentarse en las dos piernas al mismo tiempo. En las dos piernas, sí, sí. Ahora, quisiera saber, ¿este dolor puede incapacitar al paciente? De hecho, en muchos casos incapacita. O sea, después del catarro común, la primera causa de incapacidad laboral es el lómbago. Ahora, ¿en qué momento del día es más frecuente el dolor? Depende de la etapa del proceso degenerativo. O sea, este proceso de degeneración tiene tres etapas bien definidas. La etapa de disfunción. La etapa de disfunción es cuando la columna está dando sintomatología, la gente dice que tiene problema, se le hace la resonancia, se le hace la radiografía y no se encuentra nada. Lo que quiere decir que la columna está funcionando mecánicamente mal. Si no se toman los correctivos en ese momento, pasa a la etapa de inestabilidad. Ese proceso degenerativo hace que los ligamentos y las estructuras que le dan estabilidad a la columna se debiliten y empieza a haber inestabilidad. Y entonces ahí empieza a haber sintomatología de tipo radicular que es la seatálgica. Es debilidad en las piernas. Que es dolor. El dolor es el radicular. El dolor que empieza en la nalga y que es como un corrientazo que va hacia hasta la pierna. Y después está la etapa de autoestabilización. En vista de que no tomamos las medidas adecuadas, el organismo empieza a depositar calcio en ese segmento para darle estabilidad. Y muchas veces eso forma una serie de piquitos que se llaman osteofitos que pueden aumentar el problema de irritación de la raíz nerviosa. ¿Qué se siente además del intenso dolor? ¿Se siente debilidad en las piernas? ¿Cómo es esto? Hay algunas personas que dicen que no pueden caminar, por ejemplo. Que cuando se paran pierden la fuerza. Generalmente no es que pierde la fuerza porque el músculo no se puede contraer, sino que la intensidad del dolor produce como medida de defensa la relajación de la musculatura. Pero sí, en algunos casos, esa compresión de la raíz puede producir parálisis de un segmento, de algunos músculos, generalmente músculos distales. Y en algunos casos, sobre todo, el cuadro más dominante es la intensidad del dolor. ¿Cuáles serían los músculos distales? Lo que se ve con mayor frecuencia es dificultades para mover el pie, para levantar o bajar el pie. Y entonces hay algunos pacientes que caminan arrastrando el pie. Y en algunos casos, algún tipo de debilidad a nivel de la rodilla. Son los más comunes. Ahora, ¿en qué consiste el diagnóstico? Entonces, lo más importante es tenerla, clasificar en qué etapa del proceso degenerativo, como dije anteriormente, de disfunción, de inestabilidad o de autoestabilización. ¿En qué etapa está ese proceso? Y eso lo logramos mediante varios estudios. Los más útiles son la resonancia magnética y la radiografía. Con esos dos estudios tenemos una idea de en qué etapa está el paciente. Ahora, lo más importante sería, nosotros estamos acostumbrados a hacer una medicina curativa. Y eso tenemos que cambiar. No es tratar, la idea es prevenir. Si nosotros enseñamos a nuestros jóvenes a que el hacer ejercicio es tan necesario como comer, como bañarse, como dormir, es la misma, o sea, es una necesidad fisiológica. Si los jóvenes entienden eso, entonces vamos a tener unos adultos mucho más sanos. Con mayor calidad de vida. Con mayor calidad de vida. Porque de nada vale vivir 80 o 90 años si no se vive con calidad de vida. O sea, la idea es tener calidad de vida. Entonces, mientras antes se implanten las medidas preventivas, vamos a tener mejores resultados. Y eso se logra mediante lo que se llama una buena higiene de columna. Y de esa prevención vamos a estar hablando más adelante, pero quisiera saber cuál es el tratamiento para la ciática. Porque en el cuadro agudo, lo importante es aliviar el dolor. Entonces, se utilizan una serie de herramientas que son analgésicos potentes, antiinflamatorios. Se utilizan los esteroides, tanto por vías sistémicas como inyectados. Y se utilizan una serie de medios, medios físicos para aliviar el dolor. Ultrasonido, tens, calor, masaje, una serie de... Que eso generalmente está a mano de medicina física. Y se hace, por ejemplo, la acupuntura. Son herramientas que ayudan a aliviar el dolor. Pero, sin embargo, ¿estos medicamentos solo alivian el dolor o tienen la cura? No, la cura no. Solo alivia. Alivia, es un tratamiento paliativo. Lo que puede resolver el problema definitivo es la parte de rehabilitación. Lamentablemente, muchas veces nos quedamos con la medicina física. Masaje, calor, ultrasonido, que es lo sabrosito. Pero después de eso, tiene que venir la rehabilitación. Hay que recapacitar al paciente. Hay que aumentar la masa muscular. Entonces, medicina física sin rehabilitación es mocha. Es incompleta. ¿En qué consisten esos ejercicios de rehabilitación? En recapacitar, en rehabilitar el sistema músculo esquelético de la persona. Y eso generalmente parte por hacer ejercicio. ¿Por cuánto tiempo se debe o la persona debe acudir a rehabilitación? La idea sería que la persona acuda a rehabilitación y en ese momento inicialmente aliviar el dolor. Después de aliviar el dolor, hacer la rehabilitación y después hacerle lo que se llama una escuela de espalda. Enseñar al paciente para que después que él salga de rehabilitación siga, por su propia cuenta, en el gimnasio, practicando con una periodicidad mínima de dos o tres días a la semana para mantener un sistema músculo esquelético en buenas condiciones. ¿Los masajes? Los masajes son relajantes y ayudan, eso ayuda, pero eso no resuelve. Lo que hace, o sea, la trilogía es aumentar masa muscular, que son los que se encargan de llevar la carga sobre la columna. Disminuir la carga sobre la columna, lo cual se logra disminuyendo la masa grasa con una alimentación más sana y controlando la angustia y el estrés. Yoga, tai chi, acupuntura, masaje relajante, sauna, jacuzzi, toda esa cantidad de cosas ayuda a relajar. Ahora, ¿en una fase aguda aplicar calor o frío es conveniente? Sí, sí, y hay algunos pacientes que se mejoran mucho con calor, otros que se mejoran, o sea, varía de acuerdo al cuadro de irritación de la raíz. Y en una fase más grave, ¿cuál sería entonces el tratamiento? Cuando ya el dolor se hace intratable, yo particularmente tengo un grupo de personas que se encargan de lo que se llama terapia del dolor. Son anestesiólogos o profesionales especialistas en la parte de alivio del dolor para tratar de que se le pueda quitar el dolor y que el paciente pueda hacer una buena actividad física y una rehabilitación adecuada. Si eso falla y el dolor limita la capacidad de vida diaria del paciente, entonces tenemos la herramienta de la cirugía. Pero la cirugía no es la primera herramienta. Por supuesto, es lo último ya, la última opción. Porque en columna, cuando una persona tiene una fractura, se busca que ese hueso se vuelva a unir, que es la condición natural de ese hueso. Cuando nosotros operamos columna, generalmente lo que hacemos es unir o fijar una columna, y eso no es natural. O sea, la cirugía generalmente a nivel de columna no es natural. Produce un beneficio, pero no resuelve completamente el problema. Entonces, hay que buscar otras alternativas antes de la cirugía. ¿Es dolorosa esta cirugía? Cada día tenemos mayor cantidad de herramientas para aliviar el dolor. O sea, hay una cantidad de técnicas que se están manejando y que cada día se manejan más para poder aliviar el dolor del paciente y para que el dolor postoperatorio sea menor. Y depende también de la magnitud de la cirugía. O sea, tenemos cirugías tan extensas como fusionar la columna desde columna cervical hasta el sacro, que es una cirugía que se hace sobre todo en escoliosis. Y tenemos cirugías de menor magnitud. Bien, doctor. Ya para ir finalizando, ¿cuáles son sus recomendaciones para aquellas personas que ya tienen estos síntomas? Y también para prevenir este síntoma, este dolor, la ciática. Primero, la parte de prevención. O sea, hay que escuchar al cuerpo. Hay mucha gente que dice, no, sí, yo tengo como 20 años con el dolor. Pero, ¿cómo pusiste pasar 20 años con dolor y no acudiste? Entonces, hay que estar claro en que si hay dolor, hay que empezar a buscar la salida. Entonces, hay que ir a un especialista en cirugía de columna. No todos los traumatólogos son especialistas en cirugía de columna. No todos los neurocirujanos son especialistas en cirugía de columna. Hay que buscar al especialista en cirugía de columna, que es otra subespecialidad. Entonces, hay que buscar al especialista en cirugía de columna, el cual tiene que hacer las evaluaciones para ubicar en qué etapa del proceso degenerativo está la columna. Y de acuerdo a la etapa, se hacen los correctivos. Bien, ¿y la prevención? La prevención, básicamente, es el trípode que se va a encargar de resolver el problema. Control de angustia y estrés, control de peso y aumentar la masa muscular. Si hacemos eso, vamos a tener buenos resultados.